Invítala a bailar esa canción y báilalo pegadito, báilalo solecito, ¿ok? ¿Listo señor director? Esta es una declaración de amor, es una canción ¿Qué? ¡Cózalo! Oye mi amor Dímelo Si tú supieras ¿Qué cosa? Cuánto te soñar Solo a ti Saludos para la filmación de Ronald Seguro que sí Para Macau Loco Producciones Te necesito, mi amor ¡Cózalo, mi amor! Cada vez que voy por la calle Te encuentro Desde que me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Me enamoré Y me inspiras Yo no sé Que tienen tus ojos Tus ojos sin vergüenzas Tus ojos provocadores Quien me lastima Quien me lastima Quien me arrebata Son todos los tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no sé Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto pienso conquistarte Este ya vendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Ni bufo no está hecho de metal Ni bufo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de caldo ni de madera Mi vida, te quiero a mi manera Ni bufo no está hecho de metal Ni bufo no está hecho de madera Y si me comprendieras y me conocieras supieras que yo fui la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo cada vez no somos tuyos, que estamos todos de amor Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y bajito un mundo de ilusiones junto a ti, sueño de cierta y olvidarnos así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal ni de madera mi vida, contigo me encantaría Conmigo me gozaría mi amor, siempre para siempre Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano si te gusto Alza la mano, alza la mano, alza la mano si te gusto Alza la mano, si te gusto Señoras y señores, continuamos el espectáculo En el escenario, la orquesta musical más potente de Guacho Señoras y señores, vamos a hacer un recorrido por toda Latinoamérica Vamos a visitar también los países Y empezamos este recorrido Por Colombia Suenalo Valencia Para ti Guacho Y nos vamos al país cafetero Me dicen que soy machista porque yo hago ese canto Me dicen que soy machista porque yo hago ese canto Machistas son las mujeres porque me gustan los machos Machistas son las mujeres porque me gustan los machos Ay bendita sea mi mamá 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 Ay mamá que fue tan buena Saludos a las hermosas de Marcos Producción De Tanto Valencia Un abrazo para la sencilla Y ahora señoras y señores Nos vamos a Seguimos este recorrido porque nos vamos a Bolivia Saludos a las hermosas de Marcos Producción Así, así Saludos a las hermosas de Marcos Producción 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 Y ahora, y ahora sí señores, nos vamos para México A bailar cumbia, cumbia, cumbia mexicana Quiero decirte, que esta noche es un vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloquece Y no lo puedo yo ocultar En todos lados se aparece Como yo si oye tu mirar Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho A todo lo pido, me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y eso es para ti, mi amor Y ahora, quiero que todos hagamos palmas Y con amor para el día, todo el mundo haciendo palmas Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Todo el día, haciendo palmas Y lo canta, y palmas No, Valencia No vuelvas más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Tú mentirosa Vamos a bailar cumbia, Argentina Tú mentirosa No vuelvas más Nunca más ¿Quién me dueña mi corazón? No creo más en tu buen su amor Mentirosa Dile, dile, dile Cándale Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Que no vuelvas A mi brazo A mi brazo Para la tinta Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que si el amor no era feliz Mentirosa Y te reías Y te volvías para ser mi gran amor Mentirosa Y yo te reías Me destrozaste al corazón con tus mentiras ¡Qué rico! Y ahora señoras y señores Nos vamos a la República de Chile ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? ¡Arriba la gente enamorada! ¡Muchas gracias! ¡Amor! Con palabras sencillas Hoy quiero decir que me gustas Me empieza a tu abrazar Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo ¡Sámar, cándale! ¡Vamos, señor! Me gusta tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser ¡Cántalo! ¡Me gusta! Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna ¿Qué cosa? ¡Cuánto me gusta! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Una bulla chava! ¡Cinco! ¡Y ahora! ¡Nos vamos al país norteño Nos vamos al Ecuador ¡Vamos a Aguaquías! ¡A bailar cumbia ecuatoriana! ¡Y los hombres! ¡Otra vez! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a miel en tus labios Y como el mío son tus besos Pero así no sé su amor ¡Sabor! ¡Cándalo ya! Tiene sabor a miel en tus labios Y como el mío son tus besos Pero así no sé su amor ¡Sabor a miel! ¡Ven! Y queremos escucharlo Que el chamar canta Que se escucha hasta la plaza Armas de Huacho Persona que no canta no es chamarino ¡Fuerte! ¡Ustedes! Más fuerte chamar Lloro ¿Por qué? Porque el chamar ¡Llamar! ¡Conmigo fuerte! ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Qué cosa! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Qué cosa! ¡Cántale a tu promo! ¡Cántale a tu promo! ¿Cómo dice? ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Pero nunca! ¡Qué cosa! ¡Y todo el mundo! ¡Sava! ¡Zapatra! ¡Zapatra! ¡Más rápido! ¡Y otra vez! ¡Zapatra! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, chava! ¡Arriba, arriba, chava! ¡Arriba, arriba, chava! ¡Arriba, arriba, chava! ¡Arriba, arriba, chava! ¿Dónde están los mítulosos de ser chamarinos? Un programa fuerte chamar No, 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 parecen del fle, parecen de la cochea ¡Una bulla fuerte, chamar! ¡Epa! Saludos para la promoción 2017, 2012 ¿Dónde están? 2007 La promoción del 92 Ay, 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 ¿cómo dicen? Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse Las azucenas han cambiado su color Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse No hago más nada que salgan de corazón ¡Como! ¡Vename al pedazo! ¡No me abuelves también! ¡No me abuelves de ti! ¡No me abuelves de ti! ¡Vename al pedazo! ¡No me abuelves de ti! ¡No me abuelves de ti! ¡Es como una condena! ¡Es amorita tener tu cariño! ¡Que no sé nada si no estoy contigo! ¡Quítate de por siempre conmigo! ¡Ser tu amigo en la noche en un prebrío! ¡No me abuelves de ti! 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 ¡Es como una condena! ¡Even al poco se me abuelves de ti! Desde que me dejaste La verdadera del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se venceró Desde que me dejaste Algo más a la quesaña del corazón Muélamas de pedazos De una buena semena Todo tiempo sin verte Es como una cadena Muélamas de pedazos De una buena semena Todo tiempo sin verte Es como una cadena Es bonito tener tu cariño Que no se nada si no estoy contigo Y de repente por siempre conmigo Sé tu amiga en la noche de frío Todo tiempo sin verte Todo tiempo sin verte Es como una cadena Negrita Pregúntale que si me va a dejar por aquí ¿Qué es un sabor? ¿Qué es un sabor? Y ustedes van para la promoción 93 La gente más alegre ¿De dónde está la promoción más alegre? Moviendo la cintura A ver Eso sí Somos los Valencia La descarga y el poderío de un ciudad Te muélamas de pedazos Ya no voy a estar Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Te muélamas de pedazos Ya no voy a estar Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Es tan bonito tener tu cariño Que no se nada si no estoy contigo Y de repente por siempre conmigo Ya no soy nada si no tengo tu cariño Te muélamas de pedazos Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Este sí es un sabor Eso sí De que sí Pregúntale que si me va a dejar morir